hola hola mis angelitos por si no me conoce mi nombre es Imar Jacaiseo suscríbete a mi canal y activa la campanita de notificaciones para que siga viendo más de mis vídeos bueno mis angelitos pues antes bueno mis angelitos esto este vídeo es un story down no sé si se pronuncia si estoy mal estoy bien estoy mal pero aquí se los dejaré escrito bien entonces perdón por el río si escucha el río bueno mis angelitos es una historia de mi peor día que he tenido y es como una enseñanza de aprendizaje entonces quédate y antes de contar mi historia denle like comente y también suscríbete a mi canal espero que les guste muchísimo comencemos bueno angelitos entonces vamos a comenzar este fue mi peor día en serio fue más terrible más vergonzoso que puede haber pasado yo en navidad entonces en verdad sí pues a veces me siento como culpabilidad o algo así de lo que haya pasado entonces espero que esté muy atento pero también está muy chistoso porque en serio pasé una pena entonces así como algo a veces como me da pena contarlo o algo así porque en verdad es una experiencia de corazón que me enseñó muchísimo a valorar las cosas entonces espero que le guste mi historieta y que se quede entonces cinco minutos después bueno mis angelitos pues los que nos conocen irón irón es del santander que a vecinos del norte de santander donde es mi origen bueno digamos irón es como un municipio muy bonito porque fue la primera vez que yo fui y lo visité entonces pues casi no salgo en mi casa entonces yo me la paso aquí encerrada entonces es algo como complicado entonces esto el clima es súper demasiado delicioso digamos no es ni tan frío y ni tan caloroso como es aquí en cúcuta entonces es un clima súper poderoso y muy delicioso muy rico entonces me encanta el clima que tiene es fabuloso entonces ahí voy a contarles mi historia sucedió en Giron aquí les dejaré una foto para que ustedes vean de dónde es entonces de qué municipio estoy hablando entonces espero que les guste bueno bueno aquí les va la historia bueno sucedió un domingo que íbamos para digamos a caminar a salir porque estábamos allá porque un familiar de mi abuelita estaba un poco mal de salud entonces nosotros estén a como bien para sentarles bien las cosas entonces esto fuimos a salir a caminar era un domingo era un domingo no te eran los turistas entonces yo quería como ir como a explorar caminar ver cosas nuevas porque ya siempre lo mismo aquí en cúcuta que es muy bello entonces también entonces quería explorar otras partes entonces pasamos con mi familia al lado de una iglesia católica en una catedral muy grande muy bonita entonces pasamos ahí yo como en ese entonces tenía como 12 13 años ya por el momento ahorita tengo 17 años y fue mi mi peor día que pude haber pasado de la vergüenza que me muestra y nada más con la corta me a veces me ha como ganado de llorar entonces pues lo que sucedió ahí es que normal mi mamá mi señora madre Sandra un día de esto lo voy a sacar en un vídeo para que la conozca ella decidió pues decirnos nosotros que entráramos a misa y eran tipo como nueve de la mañana entonces mamá entramos a misa yo esto yo como que no mamá con mi cara no mamá no quería no 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 quiero mamá yo quiero seguir caminando con esa digamos y rebeldía como que yo quería ir a caminar más experimentar más por decirlo así entonces mamá yo entré como enojada yo como que no mamá yo no quiero ir yo no quiero yo no quiero yo no quiero entonces mi mamá me dijo como toda mamá siempre lo ve a uno entre a misa entre a misa entonces yo ahí no entera casi a misa entonces en ese momento por si no mi religión es yo soy católica entonces gente vamos normal a misa y yo estaba súper enojada con mi cara pero así entonces con mi cara y toda toda amarga entonces lo que sucedió ahí mamá me acuerda y mamá me decía ya llegaba el momento de dar digamos así como la unión entonces en el momento de la comunión y yo no quería yo le decía a mi mamá maria ángel mi mamá era así supongamos que yo soy mi mamá aunque no me parezco nada igual como aquí le voy a dejar una foto de mi mamá para que sepa quién es mi mamá entonces no parezco nada mi mamá entonces mi mamá me decía así supongamos que yo soy mi mamá maria ángel ella me miraba así maria ángel puede sentar para la comunión déjenle para la comunión diosito la va a castigar vaya maria ángel diosito la va a castigar bueno yo ay no mamá yo era así no mamá yo no quiero yo no quiero yo no quiero yo no quiero entonces yo decía no mamá no quiero ay mamá otro día voy y hago la comunión no quiero voy yo no quiero y aparte eso me metió aquí la misa oiga yo no quiero mamá se estaba enojada mamá me decía dios te va a castigar dios cuando la mamá lo dice la mamá se lo recalca y sucede dios me castigo es que estaba yo pensando en ese momento me da una risa me hace una gana de llorar porque es que no sé fue una pena vergüenza bueno era como quedaba como 12 metros para llegar donde está el padre para recibir la comunión bueno entonces quedaba como 12 metros 12 o 15 metros era demasiado grande lo que es la catedral entonces era demasiado grande y pues yo al final pues me tocó que ir por obligación y yo era con una paciencia yo caminaba así con mi cara cuando ya iba digamos como 3 metros 3 5 metros antes de llegar al padre como que 6 coloquemosle en la mitad 6 7 metros coloquemosle y ya iba llegando donde está el padre el padre no se había fijado que yo iba y como yo estaba sentada en la última en la última banca entonces el padre el padre pues se fue se fue pensó que ya no había más gente ya no había más gente para la comunión se fue y yo iba subiendo y nada más con él pero es que nada más iba yo subiendo entonces el padre pues normal él no se había dado cuenta que yo iba subiendo mire estoy que lloro estoy que lloro se me agarraron los ojitos entonces esto yo iba subiendo entonces padre y yo como pasé una vergüenza todo el mundo me miraba se quedaba mirando y a mí por dentro yo decía diosito me castigo mire estoy que lloro porque en verdad fue algo tan vergonzoso que pasé entonces también fue muy triste porque en verdad nada de esto me había pasado eso es como una experiencia en verdad de ahí me tuve que seguir caminando y me puse me puse esto me puse ahí donde estaba cerca lo del canto me puse donde estaba cerca lo del canto y pues ahí pues me quedé o sea que terminaba la misa todo el mundo me quedaba mirando fue tan horrible el momento la sensación ahorita me acuerdo parecía como un fuera ayer y bueno de ahí eso fue lo más vergonzoso porque imaginen todo ese montonero de gente que se quedaba mirando yo yo tenía esas ganas de llorar y llorar y llorar y no parar pero no podía porque estaba en PNGS entonces es todo después de ahí esto después de ahí ya acabó la misa y mi mamá estaba de última banca y ya yo ya me fui entonces salí mi mamá había salido ahí cerca de la iglesia había un parque entonces en el parque pues estaba todo y todos se reían de mí obviamente porque se reían como que ay ella se quedó ahí parada y todo eso entonces fue algo como muy como muy doloroso que que pensaran que se burlaran de mí entonces me dolió muchísimo pero a la vez como fue una enseñanza de lo que me pasó Dios me castigo ahora son muy entregada yo a la iglesia me costó ya ir a visa no perderme ninguna comunión nada más en pensar me da tristeza me parte el corazón entonces es algo que ya ahorita valoro muchísimo ir a la iglesia ya antes pero ahorita sí con todo el corazón bueno angelitos para para concluir eso fue mi experiencia lo que me pasó todavía me duele mi mamá se ríe pero a mí en verdad si me duele también es muy chistoso entonces también me da risa pero también me parte digamos mi corazón acerca nunca había pasado por algo así espero que le quede enseñanza envío con un grandísimo saludito a todas las personas que me están apoyando espero que que escamos muchísimo muchísimo espero que que escamos muchísimo espero que le den like le comenten no me importa yo lo repito cuantas veces suscríbase que inspiras que inspiras que dejo mis redes sociales para que vaya ah y también se me olvida estoy haciendo un sorteo con otro youtuber para que vayas y participe en mi perfil le dejo una foto ve estamos sorteando un aro de luz para que vaya y siguen las reglas le digo los otros entonces para que vaya y no se pierda el 15 de septiembre estamos haciendo el sorteo del ganado es un solo ganado espero que participe para que gane ese aro de luz aro de luz aro de luz chicos me quede el pelo bueno entonces les dejo en mis redes sociales bye chau chau